¿La discusión por cada persona? La sociedad tiene que hacer asambleas O sea, eso se va sin ánimo de lucro Y de número ya es cuando usted quiere ser el director Oh, quiere un... Exacto, pero al final nosotros todos somos asistentes Campolino es Roldán Roldán, sí ¿Y número es 300? Sí, tranquilo ¿Y tenía 300? 304 663 32 69 304 663 32 Hágale tranquilo Aquí no nos vamos a ir Tenía un amigo Fernando Mejía Sí, Fernando Mejía Yo lo conocí en la sociedad Todos éramos amigos No Fernando, Carlos Su hermano que sí que de hacia abajo Creció conmigo 304 663 304 326 304 663 32 69 69 69 304 300 304 304 60 305 309 304